Hola ¿Qué haces? Viniste, qué bueno Te dije que te iba a hacer bien venir, me parece muy... No, no, vine porque me llamó la mamá de Lucas Ajá Y... Bueno, resulta que no la dejan Retirar A Lucas Porque... Bueno, hay que hacer las investigaciones, los peritajes Y la puta que lo parió Así que bueno, nada, le quiero pedir a Fausto que apure el trámite porque no da, viste Pero me hubiese llamado a mí y ahora lo resolveré No, no necesito que me resuelvan las cosas como máquina Mira, yo lo tengo que hacer yo O sea, es Lucas, viste Parece que no pego una con vos No sé qué tengo que hacer, la verdad No sé, Laura, no La verdad es que... No me siento bien como para... Hablar boludeces, ¿sabes? Boludeces Si es como máquina, no, viste O sea, estoy así, déjame Mira, Tomás Yo te banco y te banqué siempre, viste Bueno, bancame Sí, te banco Te banqué mal, bien, torturado, con los nervios Esta es mi manera de ayudar Posiblemente como una máquina Es lo único que yo sé hacer Pero me parece que la verdadera ayuda que vos necesitás está detrás de esa puerta No puedo creer lo que me está diciendo Laura, se murió Lucas Se murió mi mejor amigo Y lo mató Franco Así que no tengo ganas de que me vengas con una escena de celos Te lo pido por favor ¿Celos? ¿Celos? Sí, sí Ayer estaba Patricia en tu casa Porque necesitaba verte y estar con vos Y me la banqué No sé qué hacer para ayudarte Yo sé lo que te pasó y es terrible Pero no sé qué hacer para ayudarte Yo estoy Y no te alcanza Patricia no está Viene Y te abre Te entiende Bueno, a lo mejor ella me entiende mejor que vos Perfecto Gracias Patricia, acá hay alguien que está muy mal Y me parece que vos sos la única que lo puede ayudar ¿Qué pasó? ¿Discutiste con Laura? Loco, ¿por qué es todo tan difícil? Necesito un poco de contención, nada más que eso Bueno, vos también sos una persona difícil Y ella debe hacer lo mejor que puede para entenderte ¿Por qué tan difícil es entender esto, Patricia? O sea, estoy hecho mierda, nada más Difícil puede resultar, explícamela Bueno, hablá con ella Es que es complicado, es como que trata de... Aparece siempre un planteo, ¿me entiendes? Necesito... Bueno, está bien, está bien Ni siquiera hablar, decime una cosa Hablá con ella, no, no, no Hablá con ella Sí, capaz que tiene razón Laura, ¿verdad? Dice que cada vez que estoy como el culo siempre termino buscándote a vos Porque digo que me entendés mejor Y capaz que es así, capaz que vos me entendés mejor, ¿sabes? Puede ser que yo te entienda Porque hace muchos años que te conozco y te conozco muy bien Pero vos querés estar con ella Entonces trata de entenderte, pero con ella, por favor